Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Killer Penguin. Estamos en un vídeo para ver a la nueva campeona, Kalista, el espíritu de la venganza. Este personaje es una de carri... anoréxica barra bulímica. A diferencia de que otros campeones, Kalista posee un objeto único, la lanza negra. Todo este tema es algo nuevo e innovador, que me gusta para mi línea favorita. Sin más dilación, vamos a ver las habilidades, dale. Dicho objeto tiene una activa. Es un pacto o un campeón aliado. La pareja tendrá el alma vinculada al resto de la partida. Su pasiva, a plomo marcial, es una orden de movimiento que permite desplazarse a la vez que se ataca, como podemos ver en las imágenes. Atravesar. Kalista arroja una lanza que provoca daño al primer enemigo que alcanza y añade una acumulación de desgarrar. Además, atravesar puede activarse junto a la pasiva. La pasiva de centinela tiene relación con su objeto. Se inflige daño mágico adicional al atacar a la vez con el campeón vinculado. La activa de centinela. Kalista ordena a un centinela patrullar una zona. Si este avista a un campeón enemigo, gritará cual energúmeno. Desgarrar. Los ataques básicos y la Q se fijan en el objetivo durante un breve periodo. La habilidad arrancará las lanzas de sus enemigos provocando ralentización, más daño por lanza. Si además los mata, se reinicia el enfriamiento. Llamada del destino. Kalista recolocará al aliado vinculado a su lado, lo cual lo hará interjeteable. La habilidad permite derribar a los objetivos al lanzarse hacia ellos. Y nada, pues, si te ha gustado el vídeo, apóyalo, que es gratis, macho, ¿va? Apóyalo con un like. Like. Lo dicho.